Saludos, buscadores. Saludos y bendiciones. Me llamo Alberto López y soy canalizador, lector de registros acásicos y conferenciante. Tengo publicados dos libros, Los cuentos de la luna y Las raíces del alma, y quiero participar en este evento internacional hablando de la canalización. ¿Cómo definir la canalización? ¿Cuáles son sus componentes y características principales? ¿Cómo saber si estoy canalizando? Estas son algunas de las preguntas a las que intentaré dar respuesta durante el transcurso de mi ponencia. Quiero agradecer a todos mis compañeros su participación en este evento, y especialmente a Maribel Michan por haberme hecho posible mi propia participación. Gracias, gracias y bendiciones. Bueno, acabamos de ver la presentación de nuestro querido Alberto López, y a continuación vamos a ver su ponencia y escuchar. Sí, un segundo. Sí, un segundo. ¿Qué es canalizar, buscadores? Canalizar en muchos sentidos es reencontrarnos. Reencontrarnos con nuestra verdadera voz, con la voz de la trascendencia, la voz que supera al miedo, al deseo, al capricho, al ego, en definitiva. En la canalización nos damos la oportunidad de reencontrarnos con una voz auténtica, una voz que trasciende a nuestro miedo, a nuestras expectativas. Canalizar es respetar nuestra verdadera naturaleza. Somos almas encarnadas, almas que tienen derecho a escuchar esa voz auténtica, esa voz de la trascendencia. En la canalización recibimos información, recibimos vibración y recibimos energía. La energía y la vibración se distinguen como distinguimos, por ejemplo, en un río, el caudal y la calidad y cualidad de un agua. El río tiene un volumen, un ritmo al que el agua discorre, pero ese agua a su vez tiene una vibración, es decir, una calidad, una cualidad. Puede ser agua que arrastra barro, pepitas de oro, puede ser agua que deriva de distintos afluentes, puede ser agua que proviene del deshielo. En la canalización, en toda canalización, hay energía, vibración e información. La canalización no se puede distinguir por lo que llamaríamos la forma. Puede ser escrita, puede ser hablada, puede ser componer una partitura o a lo mejor dibujar o quizás esculpir una estatua. Lo que marca, lo que diferencia a una canalización es el origen, nunca la forma. En ese sentido, la canalización es como el arte. Un pintor, una fotógrafa, un escultor son artistas. Usan distintas herramientas, distintas formas de expresión, pero todos son artistas. Pues un canalizador puede expresar distintas formas para expresarse. Puede expresarse con la palabra, puede expresarse a través de la música, dibujando, pero si nace de esa trascendencia, de esa voz que va más allá de la voz del miedo, de la voz del deseo, de la voz del capricho, es una verdadera canalización. Durante la canalización somos protegidos por nuestros guías para que el mensaje se entregue tal y como debe ser reentregado. Porque la canalización en realidad gira en torno a una palabra, respeto. Respetar el mensaje y su contenido. Respetar la persona a la que se le entrega. Respetar al propio canalizador que ejerce su naturaleza de canal. Respetar a los guías. Respeto es, sin duda, la palabra que da verdadero sentido, verdadera coherencia a toda la canalización. En la canalización nos reencontramos con nuestra verdadera naturaleza, energía. Y la canalización puede abordar cualquier tipo de tema. Son nuestros prejuicios los que nos dicen que una canalización solo puede ser acerca de determinados temas o solo puede utilizar determinado lenguaje. El camino del canalizador es el camino, en muchos sentidos, de derribar límites, estereotipos, miedos, expectativas. De hecho, los miedos y las expectativas son algunas de las grandes barreras que en el día a día nos frenan a la hora de canalizar. Cuando canalizo me estoy dando derecho a ir más allá. Más allá de mi miedo. Más allá de mis expectativas. Más allá de lo que yo desearía o no desearía decir. Me doy derecho a confiar. A confiar en el universo, que en el momento adecuado entrega la información a la persona correcta. A confiar en el orden coherente, trascendente y sabio de ese universo. A confiar en que todo ocurre como debe ocurrir. La canalización habla de confianza. Una confianza no en los recursos intelectuales, no en los recursos económicos, sino en la confianza en el verdadero camino que nuestra alma ha trazado. Porque canalizar es reencontrar. Reencontrar una voz auténtica. Pero también reencontrar almas afines. Almas con las que en muchas ocasiones he recorrido ya caminos de la encarnación. He reencarnado a lo mejor junto a mis guías. O he estado vinculado a ellos. O he reencarnado junto a personas que hoy acuden a mí para que les proporcione una información. Reencarnar y reencontrar son palabras que van asociadas. Igual que canalizar. Ahora, la canalización se inscribe dentro de este contexto de reencarnación. En la reencarnación nos reencontramos en unidad con almas con las que ya hemos recorrido camino. Algunas de ellas convertidos en guías. Convertidos en aquellos que nos protegen, nos cuidan. En muchos sentidos nos bendicen a lo largo de nuestro camino. La canalización no se puede aprender, no se puede adquirir del exterior e integrarla. La recordamos. Canalizar es darnos derecho a recordar. Darnos derecho a recordar que trascendemos al miedo. Darnos derecho a recordar que trascendemos la expectativa y los estereotipos que la sociedad nos impone. Esa sociedad que solo piensa en consumir. Que solo piensa en la materialidad, en el pragmatismo. Esa misma sociedad muchas veces rechaza el concepto de canalización. La canalización se nos traslada como una fantasía, como una locura, como una mentira. En realidad, la canalización es un acercamiento honesto a nuestra verdadera naturaleza. Yo no soy un consumidor. Yo no soy un productor. Mi valor, mi verdadero valor, no deriva de los ahorros que tengo, del coche que poseo o de la casa que tengo en propiedad. Canalizar es reencontrarme con mi verdadera naturaleza. Una naturaleza que no es consumir. Una naturaleza que no es producir. Una naturaleza que me habla de un valor incalculable. Porque el verdadero valor de mi vida no es lo que poseo, sino el camino de experimentación y aprendizaje que estoy recorriendo. Un camino que enriquece a toda la unidad. Y la canalización enriquece también a toda la unidad. Porque una canalización es también un acto en el que rompemos paradigmas antiguos de esa sociedad materialista, pragmática, para permitir que en su lugar surjan nuevos estereotipos, nuevos paradigmas de liberación, paradigmas de transmutación, paradigmas de renacer como humanidad, como sociedad. Canalizar es también darnos esa oportunidad de crecer. Esa oportunidad de dejar atrás los límites y barreras que durante tanto tiempo han bloqueado el avance de esta humanidad para crear entre todos, en unidad, una humanidad nueva. Una humanidad más consciente de su verdadera naturaleza. Más coherente con esa naturaleza. Una humanidad en la que la canalización sea vista simplemente como una capacidad nuestra por derecho propio. Una capacidad que algunos viven de forma consciente, coherente y constante. Es decir, sé que soy canalizador, identifico mis canalizaciones, lo hago de forma habitual. Y llevo una vida coherente con este concepto, alizándome de conceptos de fantasía, enfermedad mental, etc. Porque todos somos canalizadores. La única diferencia es que algunos canalizadores son coherentes, constantes y conscientes de ese proceso. Mientras que otros canalizan, pero no lo saben. No sabemos qué canalizamos cuando recibimos una información verídica en un sueño. No sabemos qué es una canalización cuando percibo de forma intuitiva que esta persona es de confianza. O al contrario, percibo que esta persona no es una persona afín a mí. Es una canalización, aunque yo no lo sepa, ese sentimiento auténtico que me une a una cultura antigua, a un país lejano, que a lo mejor nunca he visitado. Y sin embargo, yo sé que estoy unido verdaderamente a él. Estoy accediendo a una información honesta, auténtica. Una información que se derrama sobre mí para ayudarme a crecer, para ayudarme a sanar. Porque la canalización tiene siempre ese fin, ayudarnos a crecer, ayudarnos a recorrer nuestro camino evolutivo de forma más fluida, más armoniosa, más equilibrada. De una forma, en cierta manera, más sencilla. La canalización es siempre respetuosa con el camino que nuestra alma ha trazado. Nunca puede ser una herramienta para romper ese camino. Nunca puede ser una herramienta que tergiverse el camino que el alma ha trazado. Nunca puede ser una herramienta que vaya en contra de nuestro propio libre albedrío. Mi alma ha trazado un camino. Y mis guías, cuando me proporcionan una información, siempre es excepcionalmente respetuosa con ese camino que el alma ha trazado. Recorrer un camino significa darme la oportunidad de experimentar. Darme la oportunidad de aprender. Y la canalización, en ese sentido, refuerza ese matiz evolutivo que nuestro camino tiene. Nos ayuda a aprender. Nos ayuda a ir más allá de las experiencias para encontrar las raíces auténticas de lo que estoy viviendo. Nos ayuda a ir más allá de la apreciación superficial de lo que vivo para encontrar el verdadero por qué y para qué de mis experiencias. Para acceder al tesoro oculto, la lección que toda experiencia contiene. Una canalización es una ventana abierta a contemplar la raíz de lo que estoy viviendo. Una raíz que puedo sanar. Una raíz que puedo, por llamarlo así, tratar para que sea más luminosa y menos oscura. Porque la canalización es una herramienta para que mi vida sane, para que mi vida se transforme, para que mi vida pueda crecer y evolucionar. Canalizar no es dar un discurso vago, impreciso y abstracto sobre conceptos que no tienen aplicación diaria. No. Canalizar es ayudarme a sembrar una nueva humanidad en mi día a día. En la cafetería, en la oficina, en la fábrica, con los amigos. La canalización es eminentemente práctica. Es una forma de enfocar mi vida con más profundidad, con una visión más global, que no se centra solo en los sentimientos o solo en la parte superficial, sino que puede llegar más allá, a una profundidad, a una raíz auténtica. Canalizar es dotarme de herramientas para sanar, para crecer, para romper todos aquellos estereotipos que hoy, en cierta forma, me están impidiendo avanzar. La canalización nos habla del verdadero por qué y para qué de mis experiencias, del camino, del plan que mi alma ha trazado. El respeto, siempre desde el respeto. El respeto a aquel que recibe la canalización, el respeto al mensaje en sí, el respeto al canalizador y el respeto al guía. Un respeto que es la palabra más importante en toda canalización. Canalizar es respetar el camino evolutivo que un alma encarnada ha trazado. Somos almas. No somos productores ni consumidores. Somos almas, almas en evolución. Almas que para evolucionar de forma más sencilla, más fluida y más natural, se conceden el derecho de conectar con su verdadera naturaleza. Eso es canalizar. Recordar y conectar aquello que verdaderamente yo soy. Recordar y conectar con aquello que verdaderamente yo soy. Para darme el derecho a que mi evolución sea más sencilla, más agradable, más fluida. Sea, en muchos sentidos, más enriquecedora. Sanar, crecer, evolucionar. Son palabras que están asociadas de forma inevitable al concepto de canalizar. La canalización no es algo carente de valor, carente de un objetivo práctico. Es algo que me ayuda en mi día a día. Es algo que me ayuda a que mis relaciones sean más sanas. A que las viva desde un mayor respeto y equilibra. Es algo que me ayuda a que mi trabajo lo pueda vivir también desde mayor respeto. A que todo, toda mi vida, toda mi experiencia pueda transmutarse como reflejo de mi propia y verdadera transmutación. La canalización es una herramienta para mi transmutación. Es una herramienta de alquimia que me ayuda a sanar, a transmutar mi vida. Canalizar es darme la oportunidad de sanar. Darme la oportunidad de transmutar mi vida. De, por decirlo así, llenar mis bolsillos, mi corazón, de sabiduría y valor con el que cambiar mi vida. La canalización habla, entre otros conceptos, de confianza. Confianza en el camino que el alma ha trazado. Confianza no en mis recursos intelectuales, en mis recursos económicos o en mis contactos sociales. Confianza en el camino que el alma ha trazado, en el orden del universo, en el verdadero sentido que una reencarnación tiene. Aprender, evolucionar. Canalizar es, ¿cómo no? Confiar. Confiar en que todo, absolutamente todo, tiene sentido. En que todo, absolutamente todo, es como debe ser. Cada una de mis lágrimas ha sido contada. Cada una de mis sonrisas ha sido contada. Nada sobra y nada falta en mi vida. Canalizar es confiar. Confío en mi verdadera naturaleza. Confío en ese plan, en ese camino que mi alma ha forjado. Simplemente confío. Y desde esa confianza, dejo que fluya a través de mí una información, una energía y una vibración, una unidad tripartita, que no intento controlar, que no intento limitar en base a mis miedos, a mis expectativas o a mis prejuicios, sino simplemente confío. Confiar y respetar son las palabras que, en mucho sentido, dan verdadera coherencia a la canalización. Confiar y respetar. Confiar en que todos los encuentros son como deben ser. Confiar en que la información es la adecuada para la persona correcta. Que todo aquello que estamos viviendo tiene sentido. Confianza, buscadores. Canalizar es confiar. Gracias, buscadores. Gracias.